Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean al ciclo de actividades agosto-diciembre 2023 organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Mi nombre es Josué Camañodones, asociado a investigaciones y paleógrafo del Centro de Investigaciones Históricas y seré su moderador en la mañana de hoy. En el día de hoy contamos con la presencia del doctor Francisco Moscoso, catedrático jubilado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia, quien nos ofrecerá una charla sobre su más reciente libro publicado titulado La Revolución Haitiana y Puerto Rico 1789 a 1804, libro que acaba de ser publicado hace apenas unos meses. Antes de iniciar propiamente con la actividad, le damos nuestra más cordial bienvenida a todos y a todas ustedes y en particular al doctor Francisco Moscoso por haber aceptado la invitación a participar de este ciclo de actividades. Quiero dejar ahora con ustedes al doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, para unas palabras de bienvenida. Doctor Ocasio. Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente al ciclo de actividades del año 2023 que ha organizado nuestro Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico. Este grupo de charlas virtuales se llevan a cabo dentro del marco del 120 aniversario de la Fundación de la Universidad de Puerto Rico. El ciclo de charlas tiene el propósito de desarrollar la agenda permanente de trabajo del CIH en la triple vertiente de investigación, divulgación y apoyo a la docencia que le ha identificado hasta el presente. En esta ocasión y por otro lado charlas que van a vincular a Puerto Rico a la universidad con temas como por ejemplo conflictos bélicos internacionales como son la Revolución Haitiana, la Guerra Civil Española y los lazos que han tenido con la isla de Puerto Rico. El significado de la fachada de la torre de la universidad, varios renombrados compositores puertorriqueños del siglo XIX y arte al servicio de la investigación, la docencia y la divulgación cultural, la medicina tropical insular y por último la función del Departamento de Estudios Hispánicos en la educación superior pública. Todos esos son temas que vamos a tratar de cubrir en este ciclo. En la mañana de hoy vamos a comenzar con el ciclo de actividades con la participación de nuestro querido amigo y colega, el doctor Francisco Moscoso, catedrático, jubilado, no me gusta la palabra jubilada, retirado, se retiró desde el diario pedagógico del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de nuestro recinto, quien ofrecerá una charla para presentar su más reciente libro titulado La Revolución Haitiana y Puerto Rico, 1789-1804. Esperamos que la charla de hoy, así como las siguientes, sean de utilidad para las personas que están interesadas en esos temas y bienvenidos nuevamente al centro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ocasio Meléndez, por sus palabras. Ahora quisiera dejar con ustedes a la compañera Magali Sintrón-Botler, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para la presentación formal de nuestro invitado. Compañera Magali. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor Francisco Moscoso como presentador de su más reciente libro titulado La Revolución Haitiana y Puerto Rico, 1789-1804, que publicó Ediciones Laberinto en 2023. Nuestro invitado es catedrático jubilado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo un doctorado en Historia y Sociología Histórica con especialización en América Latina y el Caribe en la Universidad del Estado de Nueva York en Binghampton, en 1981. Ha enseñado en el Departamento de Estudios puertorriqueños de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en Lehman College, en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Estatal Paulista, en Sao Paulo, Brasil, en el Departamento de Historia de la Universidad de Sao Paulo, Brasil y en la Universidad de Puerto Rico. Su línea de investigación incluye las encomiendas de indios, la agricultura, los movimientos separatistas, sobre todo el grito de lares, Ramón Power Girard y el Movimiento Obrero. Es autor de un sinnúmero de libros entre los que se encuentran los siguientes. España de los Reyes Católicos al fin del antiguo régimen, una bibliografía básica, 1994. Lucha Agraria en Puerto Rico, 1551 a 1545, un ensayo de historia publicado en 1997. Juicio al Gobernador, Episodios Coloniales de Puerto Rico, 1550, publicado en el noventa y ocho. Agricultura y sociedad en Puerto Rico, siglo XVI al XVIII, un acercamiento desde la historia, 1999. La Revolución puertorriqueña de 1868, el Grito del Ares, en 2003. Bibliografía de la conquista y colonización de Puerto Rico, siglos XV al XVII, 1492, 1650, en 2005. Clases, Revolución y Libertad, Estudios sobre el Grito del Ares, de 1868, publicado en 2006. Pesas y medidas en las antillas españolas, siglo XVI, Diccionario Histórico de 2013. Caguas en la conquista española del siglo XVI, en 2016. Orígenes y cultura de la caña de azúcar de Nueva Guinea a las Islas del Atlántico, en 2017. El gran huracán, Las deudas y la resistencia de Puerto Rico, 1530, publicado en 2018. Cacicasgos en el Caribe y continente americano, 2018. Y en conjunto con la doctora Lizeth Cabrera, Historia de Puerto Rico desde la antigüedad hasta el mundo actual, en 2023. En cuanto a la charla de hoy, el doctor Moscoso señala que a finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa de 1789 como telón de fondo, los mulatos libres, discriminados y despreciados igualmente por los blancos y sobre todo por los esclavos negros, llevaron a cabo su propia y triunfante revolución libertadora que comenzó en agosto de 1791. Durante el periodo colonial, a la parte francesa de la isla de Santo Domingo se le conoció como Saint-Domingue. Tras lograr la independencia en enero de 1804, los revolucionarios acogieron el nombre de Haití para su nueva identidad y república libre. El tema principal de este libro es la revolución de los negros esclavizados. A finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, Puerto Rico fue uno de los países a donde afluyeron centenares de hacendados y otros refugiados franceses, algunos de los cuales incluso trajeron a sus propias personas esclavizadas. Ahora, dejo con ustedes al doctor Francisco Moscoso. Adelante, profesor. Muchas gracias, Magalis. Antes que nada, quiero agradecer la invitación y aplaudir la iniciativa del Centro de Investigaciones Históricas, el profesor Josué Camaño Dones, Magalis, todo el equipo del centro, al doctor Marcial Ocaso del Departamento de Historia por esta magnífica iniciativa de conferencias sobre diversos temas de interés histórico. Mi interés en Haití lo establezco en una nota personal al comienzo del libro, pues se remonta a muchos años atrás, cuando yo tenía ocho años de edad, porque mi padre era ingeniero agrónomo y fue invitado a participar en un proyecto de desarrollo agrícola para la República de Haití. Estoy hablando del año 1957. Y él llegó un día a casa y nos dijo preparen las maletas que nos vamos. Y en agosto del 57 nos mudamos a Puerto Príncipe. Para mí fue muy impactante. Yo había visto, ¿verdad?, en la década del 50 la pobreza en Puerto Rico, pero cuando nos topamos con esa situación en Haití nunca había visto algo en esa dimensión. Desde el arrabal que le daba vuelta a la bahía cerca del aeropuerto, con casuchas de cartón y madera y fogatitas de la cocina que se veían aquí y allá. Y una miseria realmente extrema. Y cuando fuimos al hotel donde nos hospedamos al comienzo, pues allí nos recibieron en un pasillo a la entrada como 50 niñitos y niñitas, la mayoría descalzos, mal vestidos y todos levantando las manitas así. Lo decían en inglés que habían aprendido entonces, ¿no? Five cents, ten cents, pidiendo una monedita para comer. Así que esa fue mi introducción. Estuve en una escuela internacional varios meses, pero eso coincidió con unas elecciones fatulas, como diríamos aquí, en donde la persona que ganó, pues fue, lo conocerán algunos por la historia, como François Duvalier, de eso yo me enteré después, el papadoc Duvalier. Y como allí no toleraba la oposición, pues respaldado por el ejército, hicieron una búsqueda en todas las casas, las viviendas, hasta en el hotel donde nos hospedamos, buscando papeles subversivos, armas. Y entraron incluso a la habitación del hotel, un pelotón con soldados con bayonetas caladas que usaron para levantar los matres, para ver si nosotros escondíamos papeles subversivos debajo de la cama. Así que después de eso nos dieron instrucciones en la embajada de Estados Unidos de que era momento de regresar a Puerto Rico. Así que todo eso se me quedó muy grabado hasta el día de hoy. Y no tengo que decirlo, ¿verdad? La situación de Haití a través de décadas hasta ahora, pues no solo es la reproducción de ese cuadro con ese instante que les digo, sino que es peor todavía. Así que una vez me encaminé a la historia como vocación y como profesión, pues claro, siempre quise conocer las raíces históricas y todo el proceso y sobre todo el evento extraordinario que fue la Revolución Haitiana. Todo gran evento, por supuesto, y el diario vivir cotidiano, pues también tiene sus antecedentes y forma parte de un proceso, ¿verdad? No se puede explicar en este caso por los años que cubrió estrictamente la Revolución Haitiana, que fue en 1791 hasta 1804, ¿verdad? El primero de enero que proclamaron la independencia. Todo proceso de la historia, sobra decir, también es complejísimo, ¿no? La historia es compleja siempre. Desde los más mínimos detalles hasta los grandes eventos. Y lo que hay que hacer es, pues, conocerlos, estudiarlos y desmenuzar la complejidad. A ver si uno logra, uno de los objetivos principales de la historia, que es explicar lo que sucede y llegar a la realidad. Hay siempre puntos de vista distintos, opiniones, pero uno trata de buscar la evidencia, ¿verdad? Que es lo que siempre tratamos de hacer para reconstruir la realidad lo más precisamente posible. En el caso del estudio de Haití, pues, eso conlleva conocer, por lo menos, leer el francés, ¿verdad? Yo siempre me voy a aprovechar oportunidades como esta para exhortar a todos los que puedan, sobre todo a la juventud universitaria y estudiantil, a que además del inglés y el español, conozcan otro idioma. Y en el caso caribeño, hay tres idiomas básicos, que son español, inglés y francés. En el caso de Haití en particular, pues, también tiene su variante propia que surgió del mundo de la esclavitud, en esa experiencia histórica, que es el creol, ¿no? Alguno que otro puertorriqueño conozco que sabe creol, ¿verdad? Como el profesor Aron Ramos, que ha estado muchos, muchos años también en Haití y conoce bien esa realidad. Así que hay que bajarse con descubrir la bibliografía, las fuentes documentales posibles, y son muchísimas que están en francés. Así que lo hicimos, especialmente con la ayuda de diccionarios, ¿verdad? Y se logra. Ustedes que han bregado con distintos temas en otros idiomas, pues, saben que se puede lograr. El libro tiene un poquito más de 300 páginas, incluyendo la bibliografía. Está ilustrado, buscamos imágenes, mapas, que ayudaran a complementar lo que se iba discutiendo. Desde la portada del libro, que quizás alguno lo ha visto en el afiche, ¿verdad? Hay un mapa de la isla entera de Santo Domingo, la que en un momento dado fue la española exclusivamente, a partir del descubrimiento colombino, cuando se establecieron allí los primeros 15 años de la conquista y colonización española. Y siempre surge la verdad, la pregunta de por qué se dividió Haití y la República Dominicana, ¿de dónde viene eso? Pues, pasó el siglo XVI entero en manos de los españoles, pero no tenían tanta población. Y había algunos pueblos en el norte de la isla, Puerto Plata, en Montecristi, en el oeste de la isla, que estaban bastante distantes de Santo Domingo, la capital, y España no tenía fuerzas militares suficientes para guardar todas esas costas. Y a un gobernador se le ocurrió, se llama Antonio Osorio, en 1605 y 1606, ordenar lo que llamó una repoblación. Y lo que ocasionó eso fue la despoblación de un sinnúmero de poblados del oeste de la isla, de algunos del norte, y los obligaron a reconcentrarse hacia zonas centrales del este y más cercanas a Santo Domingo para controlar la población. Y además, por ese tiempo, a lo largo del siglo XVI, ya estaban apareciendo los rivales de España, los franceses primero en forma de piratas, los ingleses también, luego corsarios, que eran más o menos unos piratas disfrazados, ¿verdad? Que tenían sus propias compañías y sus barcos, pero iban con la protección de una monarquía, ¿verdad? O la inglesa o la francesa. En el siglo XVII entrarán en escena especialmente los holandeses. Así que ya habían contactos y se habían fomentado intercambios. España, una de sus características económicas de todo su proceso colonizador fue la insuficiencia mercantil. Había un movimiento comercial entre España y las colonias, impusieron un monopolio basado en la ciudad de Sevilla, que también restringió más las posibilidades de intercambio. Entonces, frente a las insuficiencias mercantiles de España y las políticas de monopolio, los vecinos, los habitantes en general, respondieron con la alternativa del contrabando, la economía comercial ilícita o ilegal, como le llamaban. Y además, los españoles tenían centrado su atención militar y de defensa en la isleta de San Juan, donde se estableció la capital en 1522 formalmente. Y el resto de la isla estaba bastante abierto y desprotegido. Así que lo mismo sucedió en la isla española, mucho más grande que Puerto Rico, más difícil de controlar los contactos de los habitantes con los extranjeros rivales de España. Así que esa política de despoblación del gobernador Osorio, lo que hizo realmente fue abrirle las puertas a extranjeros que se estaban estableciendo ya en las Antillas menores de distintas nacionalidades europeas, franceses, ingleses, más tarde holandeses, y algunos se empezaron a mover hacia la zona oeste de la española. Utilizaron también al norte de la isla, hay una pequeña isla que se llama Tortuga, que se convirtió en una base de operaciones. Los franceses llegaron a establecer allí una sede de la compañía francesa de las Indias Occidentales. Y cada vez afluyeron más y más pobladores. Entonces, en un periodo, en el siglo XVII, comenzaron a llamarle los bucaneros. Eso es un término derivado del Caribe, en las Antillas menores, donde una de las prácticas que hicieron los franceses allí fue ahumar la carne, ¿no? Que le llamaban los caribes el bucan. Entonces, como esa era una de sus cocinas favoritas, ¿verdad? Un barbecue a la Caribe, pues de ahí derivó el nombre de bucaneros. Tanto bucaneros como otros pobladores, y algunos fomentados por esta compañía francesa, pues incursionaron a lo largo del oeste de la isla. Los españoles intentaron en varias ocasiones desalojarlos, organizaban patrullas militares, habían enfrentamientos, sucedió en varios momentos del siglo XVII, pero nunca fue suficiente para hacerle frente al número cada vez más creciente de extranjeros que estableciéndose allí. Y además, Raimundo González, un historiador dominicano, ha apuntado en unos estudios sobre ese tiempo que una vez ordenaron la política de despoblación, eso no significa que absolutamente todos los habitantes fueran españoles o descendientes de ellos, ya nativos, ¿verdad? Criollos, dominicanos, incipientes, pues se movieran a las zonas de control. Así que muchos se quedaron allí, conocían el terreno, intercambiaban también con esos extranjeros, y se formó una nueva sociedad, vamos a decir, durante todos esos siglos, donde todas esas décadas, hacia el final de ese siglo XVII, España, Francia, Inglaterra y otras potencias de Europa frecuentemente entraban en guerra en Europa, y hubo una entre Francia y España en particular, que terminó en 1697 formalmente, con España, otorgándole todo el territorio occidental ocupado por los franceses, que salieron victoriosos en esa guerra. Eso fue formalizado en lo que se llama el Tratado de Ryswick, es el nombre de un pueblo en Holanda donde se juntaron las partes diplomáticas para discutir, ¿verdad?, el Tratado de Paz y la Nueva Partición Colonial, y así fue como todo el occidente de la isla pasó a manos de Francia, desde finales del siglo XVII formalmente. Ya habían establecido allí algunas plantaciones originales azucareras, pero entonces nos preguntamos, ¿y de dónde vino eso? Y por eso dedicamos a, en un segundo capítulo, lo que le llamamos el preámbulo de San Cristóf. Bueno, pues resulta que los franceses ya habían incursionado, como dije, como piratas en el siglo XVI, pero a partir de 1625 el mapa del Caribe se va a transformar y los franceses van a ser responsables en parte de ello. Un capitán de apellido Desnabuc organizó una excursión de reconocimiento por el Caribe, tuvo un enfrentamiento con un barco de guerra español que lo fue persiguiendo, luego logró refugiarse en la isla que le llamaron los franceses San Cristóf, que los españoles le llamaron San Cristóbal, y finalmente quedó en manos de los ingleses con el nombre que todavía se conoce hoy, San Kitz. Y allí cuando llegó este capitán Desnabuc se encontró con parte de la isla ocupada por otros piratas o corsarios ingleses, hicieron una tregua entre ellos y decidieron finalmente dividir la isla durante un periodo de años. Y así se estableció la primera colonia francesa en el Caribe, en la isla de San Cristóf o San Kitz hoy. Fue importante porque allí fue que establecieron los primeros ingenios azucareros de los franceses. Hay uno impresionante, de hecho en el libro tenemos una fotografía y de lo que llaman la plantación de la montaña, el chateau de la montaña. Lo estoy mostrando aquí, espero que lo puedan ver, un palacio gigante. Y entonces tiene en la parte de abajo una área de cuarteles de esclavos que le llamaban el barrio de Angola, por la procedencia de muchos de esos esclavos. Y quiere decir que se convirtió como que en el laboratorio experimental de la producción de caña de azúcar para los franceses. Ya se cultivaba, por supuesto, azúcar en la española, en Puerto Rico, en Cuba y en Jamaica. Pero para los franceses pues se inauguraron en ese terreno, en esa isla de San Cristóf. Tiene toda una historia también que voy a entrar a ver en todos los detalles. Hay que dejarles algo a ustedes para la lectura. Pero de allí lo usaron de base de operaciones para atacar Guadalupe, Martinica, ¿verdad? Y así pasan a ser colonias también de Francia. Y ya a finales del siglo XIX, toda esa experiencia, o como dirían en el argot de la economía, ese know-how azucarero, lo transfieren a la colonia de Saint-Domingue, como le llamaron a la parte francesa de la isla española. De hecho, en toda la documentación, a lo largo del siglo XVII y XVIII sobre todo, hasta el triunfo de los esclavos rebeldes, se llamó siempre Saint-Domingue. Haití, también en el capítulo primero, lo tomamos del nombre original de la isla, que está documentado por los cronistas franceses, españoles. Por ejemplo, Pedro Martín de Anglería, dedicamos también un apartado con algunas citas donde surge ese nombre para la isla entera, a pesar de que para el lado oeste aparece un mapa también donde se usa Quisqueya. Pero el nombre más generalizado también lo ratifica Bartolomé de las Casas en su Historia de las Indias, pues fue Haití. Y eso se quedó como que en el trasfondo, ¿verdad?, de todo el mundo, el nombre a lo largo de todo ese tiempo. Pero entonces, una vez ocurrió la partición de la isla, el lado español se convirtió en la parte española, o la colonia de Santo Domingo, español, y el Saint-Domingue francés. Y así, a lo largo del siglo XVIII, ahora, pues Francia estaba bastante más evolucionada que España en el largo proceso de transición del feudalismo al capitalismo. Y había unos intereses comerciales, producción, de manufactura poderosos en Francia, que fomentaron más las actividades económicas y sobre todo las que eran de mucho interés ya en el siglo, llegará a ser el siglo de la revolución industrial, los productos comerciales, algunos ya conocidos como el azúcar, pero es en el siglo XVII, por ejemplo, que el café llega a América, al Caribe, a las Antillas, a Puerto Rico, en nuestro caso, en la década de 1730. Así que azúcar, café, el tabaco ya conocido. En el caso de Sandomán, el índigo, como se dice en inglés, o añil, y el algodón, entre los principales. La estructura social que se armó en Sandomán francés fue realmente impresionante. Inundaron la colonia de esclavos importados de todo el oeste de África. Le dedicamos también atención a eso para que tengan una idea sobre la estructura social. Hay distintos censos de aquella época de fuentes francesas. Una de ellas, que quería mostrarle incluso el libro, es una traducción de Merlí Moró de Saint-Méry, el original en francés. Nosotros lo vimos primero en la Biblioteca Josefina Juliadosa de la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, pero afortunadamente después, el Archivo General de la Nación Dominicana fomentó una traducción. Son dos volúmenes grandes, más de 600 o 700 páginas cada uno. Descripción topográfica, física, civil, política e histórica de la parte francesa de la isla de Santo Domingo. Obras como estas son fundamentales para conocer el trasfondo de Haití y del Caribe francés. Hay otras también que citamos en el libro, que algunas se consiguen en internet. Si usted busca en Google Books, por ejemplo, pues aparecen estas obras de Jean-Baptiste Duterte, tres, se llama uno de ellos, y Charles de Hochefort, para conocer ese trasfondo y los inicios de la colonización en San Domingo o Haití. Y Moró de Saint-Méry es uno de los que proporciona tamaños de población. Van a ser números distintos, pero todos son bastante impresionantes. Esto a la altura de 1789, según Moró de Saint-Méry, había 529.000 habitantes en la colonia de Santo Domingo. Para ese tiempo, para que tengan una idea, en Puerto Rico habrían llegando a 100.000. Ahí estamos hablando de 529.000. Otro autor de apellido Saint-Rémy da 571.000 y uno de apellido Madío llega hasta 812.000. Bueno, eso se traduce, por ejemplo, según las clasificaciones oficiales de los franceses, en blancos, que eran los amos, esclavistas, hacendados, comerciantes. Según Saint-Méry, serían 40.000, 9% de la población. Entonces hubo una camada intermedia de población, igual que en el resto del Caribe, en Puerto Rico, de lo que los franceses llamaron la gente de color, incluyendo mulatos y todas las categorías de mezclas raciales, en un momento dado eran 28.000, 5%, y entre negros esclavizados y mulatos esclavizados, eran la inmensa mayoría, o un mínimo de 452.000, que serían 86% de la población, y hay quien da una cifra de casi 710.000, para 88% de la población. Así que en ese territorio era relativamente pequeño comparado con otras áreas continentales, se estableció lo que uno de los autores importantes del estudio de Haití de la Revolución, que se llama Cyril James, de la Isla de Trinidad, autor de la obra en inglés, se llamó The Black Jacobins, pero hay traducción al español, Los Jacobinos Negros, Toussaint Louverture y la Revolución de Santo Domingo. Y él y otros autores han enfatizado que Haití se convirtió en la colonia productora de plantación azucarera en un periodo histórico, a finales del siglo XVIII, más importante del mundo, incluso más importante que Brasil, con toda su inmensidad y gran producción azucarera allí también. India sería otro punto en el Asia, ¿verdad?, de producción azucarera, pero Santo Domingo francés realmente fue transformado por la burguesía, los intereses capitalistas de Francia, en un emporio de plantaciones fundamentalmente azucareras, pero también de estas fuentes que menciono, hay estadísticas sobre el número de plantaciones, para darles una idea. Para la década de 1780, era el 90 cuando va a estallar la revolución, habían 793 haciendas azucareras, 3.150 de añil. ¿Por qué el añil? Porque el añil era utilizado como tinte en la manufactura textil, sobre todo no en la época de la revolución industrial. El café, había 3.117 plantaciones de café, de algodón 789. O sea que esto es realmente un complejo socioeconómico de plantaciones inmenso para aquel periodo histórico. Estaban trayendo, por supuesto, esclavos de todo el oeste de África, eso lo iniciaron los portugueses comerciantes en mediados del siglo XV, de hecho, y se fue magnificando cada vez más. La historia de la esclavización de los pueblos de África es una brutal, tiene una bibliografía monumental, increíble. También hay que incursionar un poco para ver el trasfondo de ello. En el caso de Haití, ahí se han identificado, por lo menos, es algo que también tratamos aquí, 38 procedencias distintas, desde Senegal, pasando por la Guinea, hacia Nigeria, Camerún, Angola, Hongo y algunos, eventualmente, hasta del área de Mozambique. Pero hay 38 procedencias, por lo menos, identificadas. Tenemos un listado de ellas, de la obra de Moró de San Marí, de cada uno de estos pueblos, de todo el oeste de África. Y una particularidad que subrayan los especialistas en la historia de Saint-Domingue es que, especialmente en la década de 1770, 1780, el número de esclavos importados incrementó. O sea que, aparte de los criollos que ya habían nacido y se habían criado allí en Saint-Domingue, estaba compartiendo todo ese complejo socioeconómico, grandes cantidades de esclavos bozales, como le llamaban a hablar a los de reciente importación, en aquel momento. Lo que quiere decir que había algunos que ni creol hablaban, ¿no? Que ya era el idioma que estaban hablando entre los esclavizados allí. Algunos llegaron con sus propios idiomas del país de procedencia, ¿no? Con sus características culturales. Otro asunto que tratamos, acompañando estas clasificaciones de la procedencia de esclavización, es el racismo. El racismo estuvo muy presente, obviamente, en todo el Caribe, donde quiera que hubo esclavitud, los negros de África, y hay un diplomático que nos llamó mucho la atención, se llama François Barbé Marbois, que vivió una porción de años allí, y las imágenes que pintan de los esclavos, que se encuentran aquí un ejemplo, yo le llamo el retrato del amo colonizador, y, pues, una para ridiculizar, menospreciar, hacer un cuadro bien simplista de lo que eran los esclavos. Fíjense lo que escribió François Barbé Marbois. El negro es un ser bueno, sencillo y dócil, y casi sin voluntad. No se debe juzgar más su carácter y sus inclinaciones por la ferocidad que han manifestado y por los crímenes que los sinvergüenzas los han empujado a cometer. Otra táctica, otra timaña ideológica, fue decir que los esclavos rebeldes, o los que se levantaban, era por culpa de dos o tres sinvergüenzas, como le llamaron allí, o malhechores, era la otra palabra que usaban, que eran los que incitaban al resto. Bueno, la esclavitud tiene resistencia desde que se organizó el tráfico en África. No depende de cuántos esclavos hay en un país o en una colonia o en otra. La esclavitud ya mismo engendra la contradicción de su oposición. Y esto es una historia también de lucha y de formas de resistencia desde que los arrancaron de África, cruzando en los barcos del Atlántico. Cuántos motines ocurrieron y rebeldes esclavos que mataron y lanzaron al Océano Atlántico. Se convirtió en su tumba a lo largo de todos esos dos siglos de esclavización brutal. Hay otros ejemplos que también tratamos de cuadros ideológicos que pintaron los franceses sobre los esclavos. Las rebeliones también tienen sus antecedentes. En el caso de Sandomán, una de las más frecuentes, igual que en Puerto Rico, en Cuba, en otros lugares, fue la de los esclavos fugitivos que llamaban cimarrones. Se trata de bandas, de pequeños grupos. Algunas eran situaciones individuales, de fugas individuales, pero en el caso de Sandomán vimos que hubo muchas de grupos, 25, 30, 40, ¿no? Desde finales del siglo XVII, por ejemplo, en 1679, un fugitivo que llamaban Padre Yang, Padre Yang, pues dio candela muchos años hasta que finalmente lo agarraron y lo ejecutaron. Así, a lo largo del siglo XVIII, una década antes de la Revolución, uno famoso fue a quien llamaban el Negro Cangá, en 1777, que también tenía un grupo que se dedicaban a asaltar plantaciones, a robar, hurtar, causar problemas hasta que se organizó unas patrullas militares que lograron apresarlo y ejecutarlo también. Bueno, en ese trasfondo, en toda la literatura de la Revolución Haitiana, los autores diversos mencionan, ¿verdad?, y enfatizan la acción de un líder, podríamos llamarle precursor de la Revolución, que llamaban Macandal, François Macandal. En 1757, Macandal se juntó con un grupo y el plan era ir a la ciudad del Cap François, o Cabo Francés, al norte de la isla, que era quizás hasta más importante que Puerto Príncipe en ese momento, como centro cultural y centro comercial, y su plan era echarle veneno a todo el sistema de agua para envenenar a la población blanca, matarlos, tomar el control de la colonia, y liberar a todos los esclavos. Macandal fue también y su grupo capturado. Toda esta historia también es una de formas brutales de castigos, de represión. En este caso, Macandal fue ejecutado, le cortaron la cabeza, la hincaron en un poste en una plaza del Cap François, los otros pedazos los exhibieron en otros lugares, era frecuente, que los franceses practicara esto para escarmentar y meterle miedo al resto de la población, que realmente no se intimidó. De hecho, entre los esclavos, incluso entre los negros y mulatos libres, hicieron un pequeño amuleto que le llamaban los macandales. Entonces, la gente lo usaba escondido, porque en un momento dado cuando se dieron cuenta del simbolismo de eso, pues lo prohibieron, pero andaban macandales dispersos entre la esclavitud como símbolo de aquella resistencia. El proceso de la revolución haitiana de los esclavos rebeldes va simultáneamente entrelazado con la revolución francesa en la propia Francia, en París especialmente. Son dos cosas que van a ir combinadas, entonces hay que estudiarlo cómo se entrelaza una cosa con la otra. En 1789, por supuesto, está ya la famosa revolución, en el caso de Francia estamos hablando de la burguesía y sus distintos segmentos, financieros, comerciales, profesionales, que son la cabeza de esa revolución con facciones y contradicciones y grupos opuestos en contradicción entre sí, pero contra un enemigo común en 1789 que era la monarquía absolutista de los Borbones y en eso se unieron y detrás de ello pues llevaron a sectores campesinos, sectores proletarios o obreros asalariados que ya existían también en Francia y que convirtieron en las bases populares sectores artesanales de oficios de trabajo. Se inició la revolución, la revolución francesa quizás algunos lo han estudiado, tampoco es una que duró un año, duró 10 años en un proceso hasta 1799 y tuvo distintas fases y eso se reflejó un poco en la revolución cristiana. Si recuerdan lo que mencionamos hace un rato sobre la estructura social, pues había un sector en San Domán que era de la gente de color, como le llamaban oficialmente, los mulatos libres, algunos de los cuales llegaron a ser propietarios e incluso algunos tuvieron esclavos, pero no les daban a ocupar todos los puestos políticos, todos los espacios posibles, también eran maltratados y eran discriminados. Entonces, una faceta de la revolución, sobre todo en 1791, incluye la rebelión del sector mulato propietario. algunos de ellos habían vivido en Francia y se habían establecido allí. Voy a mencionar dos nombres, sobre todo Julien Raimond y otro Vincent Ogué. Van a ser de los dos líderes principales de los mulatos libres. En Francia, al calor de la revolución, se formó una Société de Amis de los Negros, de Amis de los Negros, Sociedad de Amigos de los Negros. Y algunos de estos mulatos libres de San Domingo se unieron a esa sociedad. y ellos promovían la libertad de los esclavos, el fin del tráfico de esclavistas, pero para hacer el cuento corto de momento, ¿cuál era el objetivo inmediato del sector liderado por Julien o Vincent Ogué? Pues era que los aceptaran a ellos dentro de las libertades que estaba proclamando la revolución francesa, pero no era abolir la esclavitud. Era incorporarse ellos a los sitiales políticos y de privilegio y que los trataran como iguales con los blancos. Bueno, hubo algunos sectores que apoyaron, pero dentro de San Domingo la clase propietaria blanca francesa estaba en posición completa. Vincent Ogué se trasladó a Santo Domingo francés y organizó una rebelión para tratar de imponer la voluntad de la famosa revolución de la igualdad, fraternidad y libertad. Se tuvo que refugiar en el lado español y allí fue capturado por el gobierno español colonial y se lo entregaron a los franceses. Así que terminó también ese esfuerzo de ellos en una represión tremenda con Vincent Ogué practicaron otro método de tortura que se llama la muerte sobre la rueda. Eso significa que le quebraban todos los huesos, los brazos, las piernas, una porción de costillas, entonces amarraban al individuo en ese estado destruido encima de una rueda y lo dejaban allí a la intemperie hasta que se muriera. Es el método de tortura de las ruedas. Si buscan en internet van a encontrar quizás algunas imágenes también. Y en la revolución francesa pues ustedes saben que también se inauguró la famosa guillotina donde empezaron a cortar cabezas y eso lo empezaron a practicar también en Santo Domingo con la diferencia que cuando los esclavos se levantaron y empezaron a hacer lo mismo pues entonces ellos les llamaban salvajes sanguinarios cuanta mala palabra pueden imaginarse contra ellos pero en el libro planteamos no es que esté bien ni de un lado de otro pero y quién les enseñó a los esclavos a hacer así quién practicaba eso los salvajes de África o eso era lo que sucedía en la ciudad de las luces de París en Francia así que todas estas cosas hay que discutirlas y traerlas y ponerlas sobre la mesa para ver estas realidades la fase después de la lucha de los mulatos iba a continuar con otros líderes uno que se llama Andrés Rigot pero entonces a partir de 1791 va a estallar propiamente la revolución de los esclavos de San Domingo y aquí hay varios líderes un primero tenía el nombre de un hacendado vino de origen de Jamaica Buchmann le decían Duti Buchmann pero tenía un apodo entre los esclavos que era Zamba Buchmann Zamba quería decir como una especie de sacerdote del vudú la religión popular de los esclavizados y Buchmann el 22 de agosto en un bosque que se llama Boa Caimán o el bosque del Caimán juntó centenares de esclavizados esto lo hacían obviamente secretamente de noche hicieron ceremonia unos días antes del 22 de agosto y decidieron esa fecha para iniciar el levantamiento armado la revolución por la abolición de la esclavitud esto va a ocurrir el 22 de agosto de 1791 en el libro documentamos como en cuestión de uno a dos meses de momento habían 50.000 de momento 100.000 esclavizados sobre las armas hay también documentación con nombres y apellidos tenemos un cuadro con una lista como ejemplo de 25 plantaciones azucareras cafetaleras etcétera que fueron incendiadas porque los esclavos no solo querían abolir la esclavitud querían abolir todo lo que fuera un símbolo de su opresión toda la estructura en la infraestructura económica de las plantaciones así que fueron incendiadas y todo aquel emporio de plantaciones se hizo cenizas en cuestión de meses eventualmente Buchmann murió en un combate en noviembre de 1791 los franceses también lo cortaron en pedazos y exhibieron sus partes en distintos lugares entonces quién iba a seguir la revolución hay otros nombres uno que se llama Jean-Fra Papillon y George Biasau en enero de 1792 hubo un momento como le podríamos llamar de vacilación o de titubeo en donde estos líderes quizás no tenían el empuje de Buchmann e intentaron negociar con las autoridades francesas incluso en el caso de Papillon porque le habían capturado la esposa y familiares entonces a cambio de que no tomaran represalias contra ellos y otros esclavos y detuvieran la represión pues pretendían negociar una tregua pero los propios esclavos rebeldes ya en armas acompañando a Papillon a un encuentro con los franceses a discutir esto entre los que iba un personaje importante que se llama Toussaint Loverture todavía no era el gran líder de la revolución era ayudante de Biasau y pues rodearon a sus líderes y le dijeron eh si ustedes pretenden negociar con esta gente eh los primeros que van a morir van a ser ustedes ¿no? entonces los esclavos a nivel popular fueron los que llevaron adelante el proceso revolucionario porque no estaban dispuestos a pactar nada que no fuera la abolición de la esclavitud terminantemente así que en 1792 de enero eh prosiguió la revolución bueno eh también dijimos que hay que también ver lo que va pasando en Francia eh sus etapas eh en 1792 se organizó un gobierno que se llamó de la convención nacional eh en donde admitieron eh a los mulatos libres eh les dieron algunos tratos de más igualitarios y decidieron enviar a unos comisionados representantes de esa convención nacional a santo domingo a estudiar la situación y abolir la esclavitud pero con un proyecto de abolición gradual esos comisionados son de apellido Polverell uno y el otro Sontonax eh pero esto va a cambiar rápidamente también porque el 21 de septiembre de 1792 la burguesía revolucionaria en Francia decide abolir la monarquía terminantemente eh y establece y proclama la primera república francesa eh el rey todavía Luis XVI está vivo hasta enero de 1793 recalcitrante no quiso reconocer eh la nueva situación así que terminó en la guillotina en enero de 1793 eh esto eh dio más impulso al proceso abolicionista en la colonia eh primero trataron de implementar una abolición gradual pero dentro de la colonia entonces las complejidades que mencioné al comienzo se formó una guerra interna entre un sector de blancos propietarios que trataron de revertir toda la situación pero a ellos entonces se enfrentaron los esclavos rebeldes en esto ya Tuzán Lobertur estaba entrando en escena de liderato militar eh y lograron derrotar a esos franceses eh y a los comisionados no les costó más remedio que abolir la esclavitud plenamente en la colonia porque si no sabían que se le iban a echar en contra los esclavos rebeldes en 1793 ahora miren otro cuadro complicado también tratado en el trabajo eh desde el mediados del siglo 17 1655 Inglaterra se había apoderado de la isla de Jamaica y había establecido allí una base de operaciones de tráfico de esclavos y también de plantaciones y estaba velando cualquier oportunidad en distintos lugares del Caribe para apropiarse de más territorio y pretendieron en el medio de la revolución haitiana eh quedarse con el bizcocho de San Domán y en 1793 enviaron 10.000 12.000 tropas invasoras al sur de San Domán y comenzó lo que fueron cinco años de guerra y ocupación con los ingleses allí así que imagínense ustedes estamos hablando de una revolución que implica los esclavos y mulatos negros contra todos los hacendados y las autoridades francesas eh facciones de esclavos contra los mulatos libres y los esclavos en rebelión contra la clase propietaria que trató de revertir la situación y encima de eso ahora tenemos ejércitos de Inglaterra incursionando allí tratando también de imponerse quedarse con la colonia y mantener la esclavitud todo eso a la misma vez bueno en el proceso lo que llamamos de esclavos rebeldes en muchas ocasiones no es que era un ejército único eran grupos bandas con muchos líderes distintos hasta que surge el personaje bastante central de todo este proceso revolucionario de Toussaint Louverture se llamaba Toussaint Breda el nombre de un hacendado de la hacienda Breda en el norte de Haití y eventualmente pues él es el que despunta como líder militar tenía mucha habilidad y hace un núcleo de ejército particular en algunos momentos tiene que refugiarse en el lado español y allá negocia con las autoridades españolas les propuso que defendería el lado español si abolían la esclavitud allá también pero los españoles hasta ahí llegaron y más o menos en 1801 Toussaint Louverture emerge como el máximo líder revolucionario de toda esa revolución y entonces y entonces decide hacer dos cosas una una constitución de la colonia de Saint-Domingo bueno ¿de dónde viene esto? bueno en Francia simultáneamente ha continuado el proceso revolucionario después después que se proclamó la república las facciones burguesas se pelearon entre sí hubo entre 1793 y 94 la subida al poder de lo que llamaron los jacobinos algunos los han descrito como el sector más radical de la burguesía francesa su líder principal fue Maximilien Robespierre seguro que han escuchado el nombre y se tomaron el poder más o menos un año pero también esa revolución a pesar de que proclamó cuanto principio de libertad igualdad y fraternidad conocemos pues no era no tenía tolerancia con la oposición y para eliminar la oposición lo que hacían era matar a todos los líderes y mandar a centenares a la guillotina unas facciones guillotinaron a otras eso fue lo que pasó yo leí un libro buscando ese trasfondo también en donde en el periodo que llamaron del terror de 1793 a 94 guillotinaron a más de 17.000 y había unos 10.000 esperando turnos en las cárceles hasta que otra facción que se llamaba de los girondinos más moderados tomaron el poder y el propio Maximilien Robespierre terminó con la cabeza cortada hay una imagen también que buscamos que está en el libro y eventualmente en 1799 la cosa estaba bastante caótica políticamente y además con otros países que defendían las aristocracias y la monarquía en guerra con la revolución francesa emergió el entonces coronel Napoleón Bonaparte como gran figura militar de los franceses y un sector de la revolución allá instrumentó lo que llamaron un gobierno de consulado con tres individuos y el primer consul que nombraron fue a Napoleón Bonaparte que ya entonces era el general Bonaparte y con eso lograron cierta estabilidad interna en Francia y la cuestión colonial continuaba la revolución en San Domingo entonces ¿qué vamos a hacer con la colonia de San Domingo? pues Napoleón planteó que lo que iban a hacer con San Domingo eso se iba a resolver después con lo que llamaron unas leyes especiales los conocedores de la historia de Puerto Rico la saben que eso fue exactamente lo mismo que planteó España en la década de 1830 para gobernar a Puerto Rico con unas leyes especiales la inauguraron los franceses y lo que hizo Toussaint Gloverture fue decir pues yo voy a implementar la ley especial con el apoyo de unos intelectuales y dominicanos algunos algunos de ellos incluso blancos redactaron la constitución del San Domingo colonial con extensión al lado español de hecho Toussaint Loverture en 1801 invade y toma control de la isla entera y decreta la abolición de la esclavitud en todo San Domingo francés y español pero entonces con los esclavos liberados ¿qué esquema de trabajo iba a haber? viene la abolición no hay esclavitud ¿en qué se convierten los ex esclavos? bueno el anticipo de eso surgió con los comisionados liberales franceses especialmente con Etienne Polverell que decretó lo que llamó un sistema porcionar sistema porcionario entonces lo que pretendían era y es algo que Toussaint va a retomar en la constitución que los ex esclavos se mantuvieran en lo que quedaba de plantaciones que era casi todo destruido para reactivar la economía de la agricultura comercial dividiendo por partes un tercio para el liderato un tercio para la administración de la plantación y un tercio se lo iban a dividir los esclavos trabajadores entonces además en la constitución de 1801 los iban a obligar a quedarse en las plantaciones o sea no iba a haber libertad de movimiento bueno eso provocó dentro de esta compleja revolución una rebelión de ex esclavos contra el liderato revolucionario esclavo y uno de los dirigentes principales se llamaba Moisés era sobrino de Toussaint Lobertour pues Toussaint Lobertour y algunos de sus generales especialmente Jean-Jacques de Salines que optaron por reprimir esa rebelión porque para ellos había que reactivar la economía de la agricultura comercial para volver a levantar Haití y su economía pensaron que esa era la fórmula y se formó esa guerra interna entre ex esclavos en donde las fuerzas de De Salines por órdenes de Toussaint Lobertour mataron a 5.000 ex esclavos es otro episodio increíble que sucedió y el propio Moisés murió también lo ejecutaron pero que pasa que allá en Francia está Napoleón Bonaparte estudiando la situación entonces decide enviar a su cuñado el general Leclerc con un ejército de sobre 30.000 hombres a tomar control de la colonia llegan primero al lado español toman Santo Domingo montan un gobierno allí con otro general que versó y se tienen que retirar los esclavos rebeldes al lado de San Domingo francés ante esto porque tienen que defender lo conquistado hasta entonces y llegan las tropas de Leclerc al cabo francés al norte centenares de barcos estamos hablando de más de 30.000 hombres y allí va a haber unos enfrentamientos entre fuerzas rebeldes lideradas por Toussaint Jean-Jacques de Salines y otro general que de seguro algunos han oído el nombre Henry Christophe así que ahora tenemos un nuevo escenario de combates en 1802 hacia 1803 Toussaint Lobertur siempre postuló y mantuvo una línea política de abolición radical de la esclavitud pero mantener políticamente la colonia ligada a Francia lo que creía era que se convirtiera en una especie de provincia con iguales de derechos que Francia una provincia francesa pero gobernada por los negros ex esclavos y él lo habían nombrado en la constitución gobernador vitalicio en ese proceso bueno eso fue totalmente inaceptable para el imperialismo francés y por eso mandaron este ejército hay unos combates de hecho uno en donde participa Toussaint Lobertur en creol se llama la batalla Rabin Kulev batalla de batalla esto sucedió en 1803 en donde las dos partes ninguno del otro gana pero está la fuerza francesa allí entonces el general Leclerc envía emisarios con promesas a Lobertur que van a negociar que no va no va a venir la esclavitud otra vez que vamos a tratar esto y hay un un escenario donde yo le llamo la última cena porque invitan a Toussaint a cenar y a discutir y que términos de paz el historiador James que lo documentó dice que Toussaint casi no quiso ni comer ni tomar nada y se retiró a su hacienda déjeme decirle otro detalle que me parece impactante que lo discutimos bastante en el libro y es que por qué se dio este conflicto entre el liderato revolucionario rebelde ex esclavo con el resto de los esclavos bueno porque el liderato revolucionario los que estaban ocupando puestos de mando desde Toussaint Christophe de Salins y otros se habían convertido ellos mismos en el proceso en nuevos propietarios ellos habían acaparado plantaciones ellos habían transformado ese proceso sustituyendo los hacendados franceses explotadores y ellos se estaban instalando como una nueva clase eso es una realidad contradictoria pero realidad porque tengamos presente en revoluciones como esa antes del siglo XIX antes de 1848 no se planteaba una revolución para abolir la sociedad de clases se hacían revoluciones para abolir instancias de opresión particular en este caso era la esclavitud pero no era abolir la sociedad de clases así que no es extraño que se formara incipientemente una nueva estructura de clases y eso es lo que los llevó a ese enfrentamiento bueno dicho eso Susan Lobertur es engañado y no solo eso destacan a otro general a que vaya a su plantación arrestan a él a su esposa a otros familiares les roban cuanta cosa hay en su propiedad lo transportan en un barco de cabo francés a francia lo meten preso hay una historiadora puertorriqueña que se llama Daniel Guterres que hizo una tesis doctoral sobre eso lo meten en una cárcel en la zona de los alpes franceses de frío que se llama Fort Jux y en abril de 1803 muere allí de frío y de hambre Susan Lobertur cuando los esclavos rebeldes y sus liderazos se enteran de esto saben que no hay otro camino de liberación que el de llevar la revolución por la abolición a la revolución por la independencia y eso es lo que va a suceder en 1803 en donde se confluyen los objetivos sociales económicos de la abolición con el político de la independencia política para garantizar la libertad y así que tenemos unos episodios a finales de 1803 el cuadro se enciende más todavía porque los franceses que se veían ya más o menos derrotados se llevan una porción de negros en barcos cerca de la costa y los matan y los echan al mar lo que sucede es que las olas traen los cadáveres a la costa y cuando eso llega y los habitantes allí lo ven entonces ahí no hay para nadie como decimos ahí es guerra total contra los franceses hay otros generales hay uno que tocamos al final que fue decisivo en una batalla en noviembre de 1803 que se llama François Capois Capois que derrotaron a los franceses militarmente de aquellos 30.000 que mencionamos los que quedaban eran 5.000 y de ellos 3.000 enfermos porque aparte de los combates las muertes y heridas en combate pues también se enfermaron muchos de ellos murieron por disentería por fiebre amarilla de las enfermedades tropicales así que ya no tenían fuerza los franceses ni demandar refuerzos a Saint-Domingue entonces se da un proceso de emigración masiva que es otra faceta final ya de franceses corriendo para los barcos o sea muchísimos se van a Cuba hasta que finalmente son derrotados el general de Salines que toma el comando y negocian con los franceses que quedan con el general Rochambault se llama la salida final y dice bueno pues aquí tienen dos o tres semanas para salir de Salos en todos los castillos y nosotros tomamos el comando y así salieron los franceses pero los estaban esperando afuera en el mar una flota inglesa que los fue apresando a todos y se los fueron llevando presos a Jamaica y algunos a Inglaterra así terminó la dominación francesa en Saint-Domingue se reunieron los oficiales rebeldes victoriosos y decidieron el primero de enero de 1804 proclamar la independencia con el nombre de Haití se llamaron la República Independiente de Haití y por qué porque algunos de ellos que conocían historia y crónicas sabían que la isla se llamaba como dijimos al comienzo Haití y que los taínos habían presentado también mucha resistencia en su tiempo y para ellos eso era un símbolo de resistencia y con el nombre se ejemplificaba esta nueva realidad así que con Haití los haitianos como decimos al final del libro se dieron a sí mismos su propia nueva identidad nacional en este caso libre pero con toda esta complejidad y contradicciones al mismo tiempo quizás ahí están algunas de las raíces de los problemas que siguieron en el siglo XIX y hasta nuestros días bueno muchas gracias por su atención y ahora estaremos abiertos a las preguntas comentarios de todos y todas muchísimas gracias al doctor Francisco Moscoso por no puedo decir charlas sino por esta magnífica conferencia magistral en torno a su nueva obra la revolución haitiana y Puerto Rico 1789 1804 y ahora quisiera dejar con ustedes a la compañera Magali Sintrón Butler para que le pase al profesor Moscoso todas aquellas preguntas y comentarios que se encuentran tanto en el chat de Facebook como en el chat de el Zoom las de Facebook las hemos pasado al Zoom para que todos también puedan ver a aquellas personas que están reaccionando desde el otro lado me tomo en este momento el pequeño minuto para saludar en el Facebook la compañera Marilyn Figueroa al doctor Sebastián Robiu que se encuentra siguiéndonos desde el Facebook Live a Raúl Velásquez y a otras personas que también nos han saludado desde el otro lado Magali tienes la palabra para dirigir la sesión de preguntas y respuestas y recuerden que todas aquellas personas que se quieran dirigir al profesor Moscoso directamente deben alzar la manito de la aplicación Zoom y se les asigna el turno para que puedan charlar con el profesor Moscoso Magali tienes la palabra muchas gracias Josué me uno a la felicitación de mi compañero Josué para el profesor Moscoso por su excelente exposición de esta mañana mañana ya comenzada la tarde antes de comenzar con las preguntas si quisiera dar para beneficios sobre todo de quienes escuchen después esta grabación la referencia completa de la tesis a la que el profesor Moscoso hizo referencia la de Danel Gutarra Cordero se titula El cautiverio de Toussaint Louverture en Fort de Jouques raza, colonialismo y modernidad en la coyuntura histórica de la revolución haitiana es una tesis doctoral defendida en 2012 está disponible para consulta en la biblioteca del Centro de Investigaciones Históricas entonces vamos ahora con las preguntas un segundito que tengo que volver atrás aquí en el chat si recuerdo que la primera pregunta la formulaba el estudiante Carlos Candelaria es aquí está que es en este momento estudiante de educación en historia está tomando el curso de metodología con la doctora Baerga y dice saludos profesor Moscoso cómo afectó el monopolio política mercantil de la corona española el desarrollo de las fuerzas productivas caribeñas y sus implicaciones bueno saludos Carlos bueno parece una pregunta bastante general en términos no sé si a las colonias españolas propiamente pero el monopolio establecido por la España de la monarquía absolutista desde 1503 estamos hablando cuando establecen lo que llaman la casa de la contratación que le dan el monopolio a la clase comercial de Sevilla pero que también incluye en ese momento una colonia de genoveses grande que había allí y todas las colonias estaban obligadas a hacer comercio exclusivamente con el comercio con Sevilla y esos intereses bueno eso afectó desde aquella época en el caso de las colonias españolas tremendamente porque en primer lugar todo el tráfico mercantil hasta la construcción de barcos aquí se planteó en el caso de Puerto Rico tratar de hacer unos astilleros para construir barcos los intereses españoles no lo permitían porque eso les daba otra salida ¿verdad? y si se repararon algunos barcos de otros pero como astillero no es que todo el movimiento mercantil la regularidad de eso cuando venían los barcos o no bajo qué condiciones los precios de los productos las cantidades que estaban dispuestas a absorber aquel comercio en España por ejemplo el segundo ciclo económico de Puerto Rico que fue basado en la producción de caña de azúcar las clases comercial y los intereses azucareros en España le pusieron unas cuotas aquí se podía producir más azúcar pero no lo permitían ¿no? y entonces para todo había que pedir permiso y por eso la respuesta fue como mencionamos al exclusivismo al asfixie económico español el contrabando ¿no? no vamos a ver hasta el siglo XVIII hablando de fuerzas productivas una lucha porque se permitan entrar herramientas tecnologías para desarrollar la nueva hacienda azucarera como debía ser en el siglo XVIII ¿no? estamos hablando de 1778 cuando dan una aprobación y eso seguirá por las próximas décadas así que el monopolio comercial económico definitivamente sería un buen tema de estudio ¿verdad? cómo sistemáticamente fue obstaculizando limitando o poniendo obstáculos para el desarrollo de todo eso que llamamos el andameaje de fuerzas productivas a veces hasta de conocimiento ¿no? de tratados de libros que circulen con otras ideas que no sean las que permitía la madre patria colonial entrar a la colonia y que definitivamente afectó no sé si contesté con eso algo de la pregunta el joven Carlos Candelaria ¿usted desea comentar algo más? porque la próxima pregunta la formula él también todo bastante claro hasta ahora y le agradezco profesor Moscoso me parece espectacular ¿verdad? y magistral la forma que ha expuesto su ponencia también y ese tema que menciona ahí al final sobre lo sistemático del monopolio me parece me parece también una línea que me es interesante para investigar pero si ha contestado mi pregunta ok me alegro pregunta Carlos profesor me gustaría que breve me imagino que hiciera un breve contraste entre España y Francia en cuanto a esa transición del feudalismo al capitalismo ultramarino pues ahí necesitamos un semestre de hecho dimos un curso aquí años atrás sobre la transición del feudalismo al capitalismo en palabras sencillas esa transición implica primero una fase que se ha llamado de acumulación originaria de capital que es la estructuración incipiente de la economía de mercado que es la monetarización de la economía y que es ponerle precio a todo todo se compra y se vende eso surge en Puerto Rico desde los primeros documentos uno lo está viendo que todo tiene precio pero uno ve también las insuficiencias no había mucha moneda circulante había que comprar y coger fiao en mucho así que la historia de la deuda en Puerto Rico tiene raíces desde aquella época también eso es lo que tratamos en el libro El gran huracán de 1530 había un endeudamiento crónico y por eso como la fuerza laboral no es todavía una hasta tarde en el siglo XIX en nuestro caso de trabajo asalariado pues van a coexistir otras formas de trabajo llamadas precapitalistas esclavitud algunas porciones de artesanos van a cobrar jornales pero son sectores minoritarios y en el siglo XVIII pues se desarrolla el campesinado agregado en el caso de Puerto Rico que son unos semisiervos que viven en las propiedades de los hacendados de los ateros de los dueños de fincas de ganado y tienen su casita ahí o su casucha con su familita y a cambio de trabajarle al propietario pues lo dejan vivir ahí ahí tenemos una forma incluso medio semifeudal en el caso preguntarte de Francia y España pues digamos que la segunda fase de manufactura cuando se empiezan a hacer las fábricas concentraciones de obreros en algunas regiones o algunas ciudades ese proceso avanza más en Francia y sobre todo más en Inglaterra que en España cuando uno los cuenta España siempre está como uno o dos pasos atrás en ese proceso de transición y cuando llegamos al siglo XVIII de la revolución tecnológica industrial pues la que está a la cabeza de todo ese proceso es Inglaterra sobre todo en la industria textil algo que se debería estudiar también con relación a Puerto Rico porque hay mucha documentación de toda la ropa que se estaba importando y de dónde viene todo eso pues España siempre está atrás España es una sociedad más agraria intereses aristocráticos dominando ocupando mucha tierra hasta el siglo XVIII predominó la economía que se llamó de la Mesta una organización de ganaderos especialmente de ovejas que ocuparon grandes porciones de tierra de España pero mientras tanto las burguesías comerciales mercantiles de Francia y de Inglaterra eran más poderosas más desarrolladas ¿verdad? entonces ellos se embarcaron en una mundialización ahora diríamos globalización creo que para aquella época corresponde más mundialización y España siempre estaba más atrasada hay bastante literatura sobre eso ¿no? también hubo esfuerzos de reformas agrarias en España pero nunca estaban a la par ¿verdad? por eso es que Francia e Inglaterra a fin del siglo XVIII y la primera mitad del XIX son las dos grandes potencias dominadoras a escala mundial y Francia se va quedando más y más atrás a un historiador español que se llama Gil Nováez discutió la derrota de España y Francia combinada por Inglaterra en la batalla del cabo Trafalgar de 1805 y dijo hasta ahí llegó el poderío naval de España en 1805 ¿no? el resto fue en picada y para Francia y Inglaterra sobre todo en ascenso Muchas gracias profesor Moscoso comenta el profesor Marcial Ocasio que Haití constituía una quinta parte del valor económico de Francia para 1790 voy a dar paso a la doctora Sandra Pujals que ha solicitado un turno quedan preguntas todavía en el chat coordinadora del programa graduado de historia adelante doctora Pujals con su pregunta o comentario ¿qué tal? buenos días y gracias al profesor Moscoso por esa conferencia y lo felicito por su libro y me gusta estoy muy contenta de verlo también mi pregunta es puesto que la charla habla de la revolución haitiana y al parecer sugiere una relación con Puerto Rico yo quería saber cómo algún comentario de su parte sobre las nuevas obras que se han publicado con óptica transnacional sobre esa relación de la revolución haitiana con con el resto de ese entorno caribe caribeño y quisiera saber su opinión en la forma en que su libro se diferencia o se asemeja a estas estas nuevas tendencias de ver ese evento como algo de impacto no solamente adentro del sistema francés ¿no? sino también en el en el caribe más amplio que de hecho el doctor Baralta había mencionado hace hace mucho tiempo con su libro esclavos rebeldes ¿no? que hay una que que se evidencia una conexión de alguna manera eso es y felicitaciones nuevamente gracias muchas gracias Sandra hay gusto en saludarte también pues efectivamente el libro tiene en el título completo Revolución Etiana y Puerto Rico y tuvo repercusiones conocemos de otros libros como el de Emilio Cordero Michel de la Revolución Etiana y Santo Domingo ¿verdad? porque fue inmediatamente impactado allí y repercutió en todos los ámbitos del Caribe incluso en Brasil noticias de la Revolución de los esclavos llegaron y símbolos como el que yo mencioné de Macandal llegaron hasta Brasil y se fueron utilizados allá así que imagínate en el caso del libro propiamente documentamos dos situaciones de repercusión más o menos inmediata coincide con el periodo de gobernación de Ramón de Castro el mismo que enfrentó la invasión inglesa de 1797 y cuando estalló esa revolución de los esclavos en Puerto Rico tenía también ya una base esclava que estaba comenzando a crecer en 1765 cuando se hizo un censo por el mariscal Alejandro O'Reilly computaron un poco más de 5.000 esclavos pero hacia finales del siglo andábamos por 24.000 a 25.000 porque se había reactivado la economía de plantación especialmente azucarera y cafetalera también así que había una para Puerto Rico no eran los 400.000 o los 700.000 esclavos de San Domán pero los 25.000 con una población en Puerto Rico más reducida pues era impactante y para las autoridades españolas y para los hacendados pues hundía el pánico entre ellos y Ramón de Castro organizó una especie de centro de espionaje y de información basado en la ciudad de Mayagüez en el oeste de Puerto Rico ¿por qué el oeste? porque allá hemos visto por las estadísticas de la esclavitud en Puerto Rico concentraba casi un tercio de los esclavos de Puerto Rico desde la esquina de Aguadilla en el noroeste bajando por todo el oeste hasta el suroeste Cabo Rojo San Germán había grandes concentraciones de esclavos así que había dio órdenes de mantener una vigilancia por todas las zonas costeras en la ciudad de Mayagüez en las plantaciones poner a los esclavos si siempre los vigilaban vigilarlos más todavía y evitar que llegaran emisarios o propaganda subversiva lo más posible a la colonia sabemos también el doctor Baral que mencionaste en su obra pionera esclavos rebeldes de hecho documentó algo sobre lo que no hay mucha información aún en 1795 hubo un intento de rebelión de esclavos en Aguadilla luego hemos visto que los nombres de dos esclavos que capturaron y uno de los cuales fue reprimido ejecutado pero lamentablemente no hay mucha más información documental hasta ahora encontrada pero la influencia de las noticias estaban llegando y desde comienzos del siglo el sandomán ya libre de esclavitud e independiente se convirtió en un símbolo aparte de las contradicciones que hemos mencionado en un símbolo de libertad para los que se mantenían en esclavitud entonces algunas algunos de los intentos de fugas de Puerto Rico de esclavos era para lograr apoderarse de un barquito lo que fuera y transportarse hasta Haití donde pensaban que iban a tener la libertad lejos de Puerto Rico en el libro también documentamos algo de la influencia en Venezuela sobre todo el gobernador Vasconcelos de Venezuela estableció una comunicación con las autoridades de España y con el gobernador de Castro en Puerto Rico advirtiéndole de medidas que había que tomar de vigilancia porque tenía otra situación que desde la isla de Curacao colonia holandesa también estaban saliendo ex esclavos o estaban haciendo un tráfico de esclavos hacia Venezuela y además de eso un esclavo de apellido Chirino José Leonardo Chirino había acompañado a su amo a San Domán y en un viaje comercial y entonces se había enterado de lo que estaba pasando y volvió a Venezuela y organizó un levantamiento tremendo en Venezuela o sea que estaba muy presente que estaba teniendo un impacto esa revolución lo mismo en Cuba ¿verdad? la misma situación pero sí es un tema que merece todavía quizás más más estudios sistemáticos de todas las instancias de impacto a nivel caribeño más de lo que se conoce hasta ahora yo pude aportar dos o tres piecitas más en el rompecabezas este con relación a Puerto Rico gracias y una tremenda una tremenda aportación súper interesante gracias muchas gracias a la doctora Pujals y al doctor Moscoso antes de continuar con las próximas preguntas quería comentar yo un momento profesor Moscoso usted mencionó hace un momento algo creo que fue un intento de fuga de esclavos en Aguadilla algo como eso no en Aguadilla fue un intento de rebelión ok sí no dígame no dime lo que quería era que tal vez cuando el profesor cuando el profesor Baral hizo su investigación ¿verdad? hace muchos años no estaba disponible la documentación del archivo general militar de Madrid que ahora está ya hace unos años y que cubre el siglo XIX completo que es posible ¿verdad? que ahí haya porque yo sé que por lo menos Josué en algún momento me comentó que había ahí sale como ay Dios mío la palabra clave que ellos usan en el es ay 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 de esos desafectos sí los desafectos a España no 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 desorden público desorden público que tal vez bajo eso sería ¿verdad? quien le interese verificar eso pues lo podrían lo podrían examinar están aquí en formato de micropelículas en el área de en el depósito de micro del centro entonces continuamos con la próxima pregunta comienza con un comentario y luego formula varias preguntas es del doctor Luis Alberto Lugo de la Universidad de Puerto Rico en Calley por lo menos hasta donde yo recuerdo espero que el doctor Lugo Amador todavía siga ahí dice la revolución la revolución haitiana es un proceso extremadamente complejo algunos historiadores privilegian la sublevación esclava en detrimento de otros procesos paralelos como la lucha de los criollos blancos de Sandomán para lograr la autonomía de la colonia y la lucha de los mulatos libres por lograr la igualdad con los blancos la pregunta es ¿puede decirse que la revolución esclava fue consecuencia directa de los procesos encabezados por criollos y mulatos o se trató de un proceso autónomo que habría ocurrido aún si no se hubiese producido la agitación entre criollos y mulatos y todo esto por supuesto con el telón de fondo de la revolución francesa sí bueno saludos a Luis también yo pienso que los factores internos de la sociedad de sus estructuras socioeconómicas plantean todo el cuadro de contradicciones que hay algunas que son específicas y otras que se generalizan el sector mulato libre propietario muchos de ellos tenía una agenda particular de reivindicarse de que los trataran en igualdad pero de ellos también ser un componente de la clase dominante manteniendo la esclavitud eso sucede los esclavos no necesitaban el ejemplo de esa rebelión en particular para estar para estar en una situación de insatisfacción y de rechazo y de repudio a su condición esclavizada o sea eso lo venían demostrando como dije desde que los arrancan de África cruzando el Atlántico en todas las distintas formas de resistencia antes de la revolución haitiana hubo décadas de cimarronaje de intentos de fugas de rebelión de de protestas de de masacres y y ejecuciones de muchos de ellos o sea que lo que lo que va a suceder en esa década es que van a confluir varios procesos y uno se influencian mutuamente o ideolécticamente empujan las cosas en una dirección y otra pero no es que una en particular no hacía falta la revolución francesa para levantarse los esclavos en última instancia tarde o temprano lo iban a hacer estuvieron haciendo intentos desde la época de Macandal en 1757 décadas antes de la revolución francesa lo que pasa es que va a haber una coincidencia histórica de todos estos procesos en donde se van a confluir y se van a elaborar vamos a decir como algo interconectado entrelazado hasta su culminación en 1804 yo lo veo así muchas gracias doctor Moscoso oportunidad para el doctor Lugo Amador por si desea añadir algo más o reaccionar a la respuesta del doctor del doctor Moscoso adelante quiero aprovechar para felicitar al doctor Francisco Moscoso por esa extraordinaria conferencia que ha dado la verdad es que estuvo excelente y también gracias a los organizadores saludos a todos los que han contribuido con su presencia con sus preguntas yo creo yo creo que el doctor Moscoso contestó muy bien mi pregunta creo que tiene mucho sentido lo que contestó así que estoy complacido quería añadir que yo pues he leído unos cuantos libros sobre la revolución haitiana y cada cada vez que leo uno me convenzo de lo de lo complejísima que fue pues que fue ese proceso histórico que conocemos con la etiqueta de revolución haitiana pero que en realidad fueron muchos procesos paralelos que confluyeron y que en mayor o menor medida pues se nutren unos de otros verdad yo lo que percibo no sé si estaré en lo correcto pero yo lo que percibo es que por ejemplo en la historiografía más francófona por ejemplo los historiadores haitianos este Michel Rolf Trujot que escribió un famoso libro titulado Silencing the Past sobre la revolución pues yo percibo en la historiografía francófona como una tendencia más pues obviamente a privilegiar la revuelta esclava y subordinar las demás revueltas a la esclava también percibo en la historiografía anglófona verdad por ejemplo CLR James Susan Buck Morris percibo también una tendencia a mantener como que un equilibrio claro obviamente pues siempre la revuelta esclava es la más importante pero como que ellos mantienen siempre me da esa impresión verdad mantienen como un equilibrio entre los distintos procesos de revuelta y revolución mientras que en el caso de la historiografía francófona me da la impresión de que de que este no existe tal equilibrio sino que más bien se proyecta como que la la revolución esclava absorbe todas las demás eventualmente pues no sé cómo lo verán ustedes verdad esa es mi impresión y saludos bueno solo me gustaría añadir un otro detalle cuando nos aproximamos a la revolución haitiana sin saber mucho siempre aparece el nombre de Tuzán Lobertur como la gran figura y que para mí sin duda lo fue lo que sucede es que quizás un esfuerzo que yo traté de hacer cuando fui viendo la revolución tierra abajo casi de día a día es que tenemos que alejarnos de las idealizaciones de los líderes y mucho y mucho más de los endiosamientos y por eso ese episodio que les expuse de cuando decretó la constitución de 1801 de momento tenemos el liderato revolucionario con unos rebeldes ex esclavos luchando entre sí y es porque se estaba formando desde mi punto de vista yo creo que está documentado ese liderato revolucionario estaba instaurándose como una nueva clase había un proceso de formación de una nueva clase entonces es que es la realidad histórica contradictoria hay que verlo así creo yo así que toda la honra y gloria que merece Tuzán Lovertur y los otros pero tampoco idealizarlo muchas gracias doctor Moscoso queda aún una pregunta quedan varias pero una del doctor Lugo Amador le dice ¿fue la revolución haitiana una escisión de la francesa? ¿escisión de la francesa? bueno no estoy seguro si entiendo la pregunta un desprendimiento de la francesa si quiere decir eso bueno inevitablemente están interconectados porque estamos hablando de un imperio y una colonia hay una relación ahí directa pero no había esclavitud en Francia ¿verdad? ya no había que hacer una revolución para abolir la esclavitud había que abolir la monarquía y el feudalismo que fue lo que hicieron en el caso de Haití pues ya claramente la abolición de la esclavitud era lo que ocupaba el primer objetivo ¿verdad? que desembocó finalmente en la independencia pero tiene su propia realidad hay una realidad compartida pero también sus particularidades para explicarlo muchas gracias doctor Moscoso por su respuesta continuamos con Carlos Candelaria el estudiante de metodología que pregunta dice me gustaría que comente sobre los medios que propagaron noticias de la revolución haitiana en Puerto Rico y el resto de las colonias a su vez las acciones de la corona de España frente a las noticias de dicha convulsión en San Domán bueno los medios que yo he visto en documentos son impresos básicamente y claro se introducen por vía marítima eso son las dos otro tema bueno para estudiar y claro las autoridades españolas en Puerto Rico estaban atentas a eso entraban papeles entraban impresos periódicos quizás también y trataban de impedir su entrada cómo se difundía eso de un lugar a otro pues eso no lo he visto tanto en la documentación para poderlo reconstruir pero no es que no exista es que yo no lo he buscado como tema particularmente pero definitivamente por ejemplo la constitución de 1801 fue traducida al español y esa fue la que usó el gobernador de Venezuela para darle la voz de alarma de lo que estaba pasando y lo que implicaba esa revolución de alguna manera hasta eso sucedió así que circulación de papeles la introducción clandestina dentro de las colonias pues también es difícil reconstruirlo porque todos tienen que operar la oposición en el clandestinaje no puede ser abierto no hay libertad de expresión de prensa de palabra etcétera pero es un tema que hay que hay que buscar el que busca encuentra y el que indaga más profundiza muchas gracias doctor Moscoso continuamos con Glorilin Olivencia ella pregunta ella dice busco voy a dividirlo porque lo escribió lo escribió un pedazo y más adelante escribió la otra parte dice busco información de nombres perdón de sí de nombres de hacendados que huyeron a Puerto Rico todavía no profesor Moscoso déme leer el otro pedazo un momentito que tengo que moverme aquí me refiero a información de sus haciendas y su papel y su papel en el conflicto de sus haciendas allá y su papel en el conflicto ok esa es la primera esa es la segunda parte la primera se la repito en un segundo que es que están separadas dice busco información de nombres de hacendados que huyeron a Puerto Rico y más adelante ya comenta dice me refiero a información de sus haciendas allá y su papel en el conflicto ok bueno de momento puedo sugerir dos fuentes yo hice un ensayo que le llamo el episodio de las incorruptibles es el nombre irónicamente de un barco esclavista francés la incorruptible de Guadalupe que se presentó en Puerto Rico en 1803 en aquel contexto de la revolución porque había ocurrido allí una rebelión de esclavos se habían liberado entonces los reprimieron y venían 180 o 190 esclavizados presos que iban a hacer una escala en Puerto Rico para enviarlos a prisión en la isla de Córcega en el Mediterráneo pero al indagar sobre el asunto pues parece que lo que pretendían los capitanes y oficiales de barco era tratar de venderlos aquí en Puerto Rico y eso destapó la realidad de que desde 1795 ya habían una porción de Hacendados están todos con sus nombres y apellidos lo que podemos hacer es yo les doy mi cogeo electrónico porque eso no se ha publicado como libro ni en ninguna revista está circulando en editorial email aquí y así yo lo circulo el episodio de la incorruptible anoten mi correo fmoscoso48 arroba gmail.com en minúscula todo no hay corrido fmoscoso48 arroba gmail.com y con mucho gusto se los envío y otras sorpresas más y aparte de eso hay un libro de la historiadora Raquel Rosario Rivera que se llama creo que es La presencia haitiana en Puerto Rico donde ha estudiado con registros en el archivo general de centenares de hacendados como está buscando propietarios y otros habitantes a veces venían con los propios esclavos a Puerto Rico y tiene un apéndice con nombres y apellidos de muchísimos de ellos así que ahí van a tener dos fuentes en el ensayo mío que hay un cuadro con por lo menos 25 o 30 de esos hacendados uno de hecho es de apellido que le da el nombre a un barrio en Carolina que es San Just de los apellidos San Just ese es uno de ellos pero son muchos más muchas gracias profesor Moscoso sin duda son fuentes ¿verdad? importantes para las personas que puedan estar interesadas en esto entre ellas pues Glorilín Olivencia continuamos con Gustavo Armstrong dice ¿cuántas personas emigraron a Puerto Rico desde Haití? la cifra exacta no se sabe pero en este ensayo que mencioné mío hay una referencia del propio Ramón Power cuando estaba entrando en escena política comienzo del siglo XIX donde hablaba de 500 hacendados de origen francés en Puerto Rico en ese momento el libro de Raquel Rosario Rivera tiene muchos centenares más pero no te puedo decir ¿verdad? una cifra bien precisa como descenso pero a fin del siglo XVIII no menos de 500 perfecto muchas gracias nuevamente continuamos con la doctora María Carmen Baerga excelente conferencia magistral ¿podría profesor Moscoso comentar la dimensión de Puerto Rico en el esquema global que ha ofrecido de la revolución haitiana? Reconozco que ya mi pregunta está muy cerca de la de Sandra pero si quiere añadir algo más el profesor pues fabuloso ¿puedes repetirla otra vez? Sí dice ¿podría profesor Moscoso comentar la dimensión de Puerto Rico en el esquema global que ha ofrecido de la revolución haitiana? Pues yo diría que Puerto Rico estaba en el último tercio del siglo XVIII y primera década del XX procurando insertarse en la economía mundial ¿verdad? Y por eso es que se reactiva el modelo de la hacienda de la agricultura comercial con azúcar café tabaco y en un cuarto lugar el algodón luchando contra las trabas del gobierno español ¿verdad? en ese proceso pero algunos pasos se empezaron a dar nosotros se nos ha acostumbrado a siempre mirar la real cédula de gracias de 1815 como el antes y después de la nueva economía agrocomercial pero en realidad el proceso se venía dando desde décadas antes ¿no? ya mencioné que la esclavitud aumentó de 5.000 a casi 25.000 esclavos para 1800 y había basta por ejemplo dar un recorrido con la obra de Frayñigo Abad y la sierra ese primer texto de historia de Puerto Rico podríamos decir hasta un recorrido alrededor de Puerto Rico acompañándolo para que van a haber no menos de 30 haciendas azucareras y trapiches hay que ver las descripciones que va haciendo ¿no? y lo que Abad notó como otros en aquella época el obstáculo grande era el predominio de la propiedad latifundista a terra de hecho tengo un libro sobre eso también el acto y eso era lo que había que transformar completamente para darle paso a la agricultura así que Puerto Rico internamente está en una lucha por transformar la estructura dominante del latifundio atero a lo largo del siglo XVIII y hacia el último cuarto del siglo especialmente es que se logran dar unos pasos más decisivos para incorporar a Puerto Rico en esa economía mundo lo otro que podríamos mencionar es que políticamente se van a estar dando las contradicciones entre España y sus colonias los primeros intentos de rebeliones en Venezuela hubo uno en 1797 de separación y entonces entramos en un proceso de reforma y revolución hasta la época de 1808 la invasión de Francia a Portugal y España entonces aquí se abre el escenario para dos caminos que a veces confluyen reformistas o revolucionarios y ahí tenemos los planteamientos yo sugeriría con las famosas instrucciones al diputado Powell que se han pintado siempre como algo de reivindicación autonomista o reformista en parte tiene eso pero también son reivindicaciones lealas otra vez revolucionarias hasta donde España estuvo dispuesto a ir con todas esas peticiones de transformación radical así que ahí tenemos de hecho el primer programa de desarrollo económico social criollo de Puerto Rico con ese juego de instrucciones de los cabildos de los ayuntamientos al diputado Powell y ahí estaba Puerto Rico tratando de abrirse su camino pero sabemos verlo todo lo que sucedió con la represión incluso se dio la conspiración de San Germán de 1809 al 12 en ese terreno así que Puerto Rico no era la pieza más grande pero era una pieza de ese conjunto mundial muchas gracias doctor Moscoso continuamos con Cristian Lebron que si no estoy mal es o es estudiante del programa grado de historia o ya es regresado de ese programa dice sobre las devastaciones de Osorio su pregunta es si para usted el proceso de las llamadas devastaciones fue un ejercicio de poder y control de la corona sobre la población como consecuencia del contrabandismo masivo o usted lo ve como un proceso de retirada como consecuencia de una pérdida de control efectivo de estas grandes zonas bueno va más en dirección a lo primero planteados verdad es la incapacidad de España de tener en en esa colonia en las colonias antillanas destacamentos de ejércitos grandes de servicios digamos de guardacosta dándole la vuelta a la isla patrullando y vigilando todo el tiempo no tenían eso sencillamente así es que la devastación de Osorio lo que refleja esa debilidad político-militar de España entonces muchas veces centrando su atención en los conflictos europeos pues descuidaban realidades de las colonias bueno por eso también en a mediados del siglo XVII van a perder a Jamaica en Jamaica la población española estaba concentrada en la zona sur de la isla entonces los ingleses lo que hicieron fue entrar por el norte con números militares muchísimo mayores y hubo resistencia también incluso hubo una organización de resistencia trayendo oficiales de puertorriqueños a combatir allí pero no fue suficiente así que los ingleses acabaron apoderándose de la isla y claro eso va alimentado también con las relaciones de contrabando que se fueron desarrollando paralelamente a través del Caribe muchas gracias profesor continúo tengo a una persona que ha solicitado un turno pero denme un momentito doctora Vázquez quiero pasar primero con el señor Darío Tejeda no sé si es verdad doctor desde la República Dominicana pregunta cuál fue la reacción de los imperios esclavistas ante la independencia proclamada por los antiguos esclavos bajo el nombre de República de Haití tales reacciones tuvieron algo que ver con el origen anti haitianismo en Occidente bueno es un tema que yo no he estudiado lo que te puedo decir es que hubo hostilidad con imagínate una república de ex esclavos la primera república independiente de América Latina un desafío total los intereses propietarios franceses estuvieron protestando y reivindicando todo el tiempo hasta que lograron con gobiernos haitianos posteriores una negociación de repago de deuda o sea quisieron recobrar todo lo que habían perdido económicamente en su hacienda y su comercio de alguna manera recobrarlo y gobiernos haitianos posteriores pactaron en ese sentido para evitar porque pensaban que podía volver otra invasión y volver a restablecer el control francés pero pues habría que estudiarlo a nivel más global las relaciones comerciales con Inglaterra con Estados Unidos también tuvo relaciones la naciente el naciente Estados Unidos con Haití pero no es un no ha sido un ámbito de mi estudio así que no puedo ayudarle más en ese sentido muchas gracias doctor Moscoso damos paso ahora a la pregunta o comentario de la doctora Carmen Vázquez Arce catedrática jubilada del departamento de estudios hispánicos adelante doctora Vázquez hola buenos días Pancho muchas felicidades estoy deseosa de comprar tu libro quiero que me mandes el ensayo tuyo sobre Haití y el que hablas de los haitianos en Puerto Rico y quería preguntarte a ti a la profesora Rosario Rivera si ustedes detectaron un tránsito de haitianos a Puerto Rico vía Luisiana que se compra en 1803 por los Estados Unidos pero que era una posible vía de comunicación a través hacia Puerto Rico sí saludos Carmen sí yo detecté algunos casos de algunos que pasaron primero escala Luisiana y el libro de Raquel Rosario tiene muchos más identificados entonces uno lo ve en la tabla con todos los nombres por donde pasaron y efectivamente Luisiana estuvo interconectado también definitivamente ok pues gracias ok pregunta pregunta desde Facebook Live Raúl Velásquez hubo movimientos migratorios a Puerto Rico luego bueno esto parte de esto ya se ha dicho pero después de la revolución haitiana como las fuentes de información y como las fuentes de información nos proveen evidencias sobre ese aspecto en el caso de migración de Sandomang acá las dos fuentes que le he mencionado sobre todo el libro de Raquel Rosario Rivera pero hubo otras corrientes de migración que han sido estudiados por la historiadora Estela Cifre de Lubriel sobre todo de migraciones de algunos lugares de España de Canarias hay dos o tres libros en ese sentido pero si hubo hubo migración ahora cuando terminó el siglo XIX Cayetano Colistoste a pedido de las autoridades americanas hizo una especie de reseña social industrial de la población de Puerto Rico y hay un censo de 1897 el próximo sería de 1899 hecho por los norteamericanos pero el de 1897 se computó que casi el 98% de la población de Puerto Rico eran puertorriqueños nacidos y criados aquí la inmensísima mayoría y a lo largo del siglo XIX aunque era dominado por España hubo una migración y una presencia española quizás de 15.000 a veces uno pensaría que serían muchísimos más pero todo lo contrario en el siglo XIX Puerto Rico se llenó de puertorriqueños y puertorriqueñas se multiplicaron de 150.000 en 1810 1815 imagínense pasamos a casi un millón cerrando el siglo XIX muchas gracias doctor Moscoso mientras se ha dado la conversación la respuesta a las distintas preguntas el compañero Josué Camaño ha colocado en el chat diversas fuentes que están disponibles sobre Haití que están disponibles aquí en el Centro de Investigaciones Históricas casi todas provenientes si no estoy mal de lo que he podido ver así por encima de los archivos nacionales de Washington ¿verdad? en formato de micropelículas que están disponibles para consulta y también vi que mencionó señaló puso por aquí la referencia de lo de Raquel Rosario que mencionó míralo aquí la de Raquel Rosario Rivera la presencia haitiana en Puerto Rico entiendo que aquí hay una aquí hay el profesor el profesor Ocasio acaba de de escribir la revolución haitiana generó un gran miedo en todos los estados esclavistas de América Haití se convirtió en un estado revolucionario tras la independencia ha podido el doctor Moscoso investigar ese miedo continental una de las tesis doctorales del departamento usó la correspondencia de los gobernadores españoles como Menéndez Bruna de Puerto Rico y de Cuba la cual continuaba presentando el caso de Haití para tomar medidas preventivas a la posibilidad de rebeliones esclavas este no Marcial la pregunta más o menos surgió antes pero no no ha sido un ámbito de mi estudio pero de la influencia continental que plantea pues sí hay indicios de eso yo mencioné de un libro que conozco de la esclavitud en Brasil que las las repercusiones y las noticias de la rebelión llegaron allá que incluso lo festejaron con simbolismo como el macandal que mencionamos en Río de Janeiro por ejemplo pero habría que ver el país por país Colombia tiene una historiografía grande sobre todo la zona caribeña ¿verdad? Cartagena Barranquillo que seguramente hubo mucha influencia allí también y Venezuela sobre todo Doctor Ocasio ¿usted desea añadir algo más? No muchas gracias al Doctor Mocoso es realmente maravilloso el tema de ti es un tema que nos toca muy de cerca a todos especialmente cuando enseñamos América Latina para mí porque esa es la segunda república de América es la primera república negra y yo enfatizo el hecho que en francés se llamó República Noire la república negra enfatizando el tema racial que está tan de moda y algunos de nuestros estudiantes que yo creo que tú conociste sí trabajó el tema en el tema cuando se hizo el estudio de 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 dos santo domingo él leyó este chico venezolano me acuerdo ahora el nombre febre febre francisco febre él leyó la las cartas de los gobernadores de meléndez bruna y de y de los gobernadores y el gobernador de cuba en aquel momento y son constantes en enfatizar que Haití es un peligro total lo mismo ocurrió en Estados Unidos que me he dedicado a esa parte del mundo un poco donde había un miedo tremendo especialmente en los estados del sur que cerraron puertas a los haitianos porque le tenían miedo a que además de que Haití envió agentes o sea no es que Haití no fuera Haití fue un agente activo en pro de la abolición de la esclavitud así que hubo es verdad todavía nos hace falta conocer todavía más verdad la expansión de aquel hecho como yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en que todas las revoluciones han tenido un impacto formidable hay que mirar todas esas revoluciones dentro de esos contactos y esos momentos que se dieron especialmente la tuya que es el siglo XVIII estamos en el siglo XVIII pero ya pronto viene la revolución lo interesante es que en América Latina aunque Bolívar eliminó la esclavitud verdad y algo así se hizo en Argentina la esclavitud se mantuvo en muchos países latinoamericanos hasta mediados del siglo XIX verdad el último fue Brasil por supuesto 1887 creo que fue en que se volvió la esclavitud o sea que Haití perduró un poco si no hubiera sido porque como tú dijiste en tu presentación la situación económica verdad pasaba yo hice un comentario previo que no verdad que tiene que ver con con el impacto que tuvo en Francia o sea la caída de Haití porque al 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 ocurrir la revolución social de la abolición Francia perdió una quinta parte de todo su 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 poder económico cosa que ayuda ahorita cuando te preguntaron sobre la relación con la revolución francesa esa revolución es posterior a la francesa pero el impacto económico fue poderoso tú sabes porque era una quinta parte de toda toda la riqueza francesa que se le iba de las manos a Francia Sí, así es Pues gracias Gracias Francisco, doctor Muchas gracias Adelante profesor Que también la resistencia a la esclavitud en Puerto Rico se ha estado estudiando después de las obras de Benjamín Nistal sobre los cimarrones clavos prófugos y la de Baral esclavos rebeldes pues tenemos una tesis que me gustaría que conocieran por lo menos de nombre de Melisa Reyes Segarra una tesis de maestría en el Departamento de Historia que estudió basado en los anuncios y los avisos que salían en la Gaceta de Puerto Rico entre 1836 a 1850 en una tesis titulada Ligeros de pies y Desobedientes clavito a través de la Gaceta en esos años y encontró sobre 400 casos de esclavos en fugas y en cimarrones ¿no? que es casi desconocido lo que quisiéramos es que esas tesis se transformen en libros para que todo el mundo las conozca yo voy a dar el título completo la referencia completa para beneficio de quienes oigan esta charla después cuando cuando se coloque en el canal en efecto es una tesis de maestría de Melisa Reyes Segarra se titula Ligeros de pies y Desobedientes los cimarrones y las cimarronas en la Gaceta de Puerto Rico 1836 1850 se defendió en 2019 y debo entender si mi memoria no me falla que fue el profesor Moscoso quien dirigió esta tesis eso es así esta tesis realmente por lo menos en términos está corregida lo que faltaría sería a ver si Melisa se motiva y la publica con los cambios que siempre hay que hacerle ¿verdad? a una tesis para pero ya sí pero la fase gramatical está corregida así que tiene un paso adelante bueno pues ahora sí damos por terminado la sesión de preguntas y comentarios de esta actividad de hoy agradezco infinitamente a tanto al doctor Moscoso como a todas las personas que participaron las que asistieron y las que participaron de alguna manera en el chat o a través de micrófono esperamos haber podido ¿verdad? avanzar un poco más sobre el tema hemos puesto como les dije muchas referencias en el chat espero que podamos pasarlas también en su momento a a la información de de la de la grabación y bueno paso ahora con mi compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad adelante Josué nuevamente nuestro agradecimiento por parte del personal del Centro de Investigaciones Históricas de nuestro director Marcial Ocasio Meréndez a todos que asistieron durante la mañana de hoy a esta fabulosa actividad sobrepasamos las expectativas tanto en presencia en el Zoom como en las redes sociales particularmente Facebook más de 60 organizaciones académicas culturales e instituciones se enlazaron con nosotros en el Caribe América Latina en España y Estados Unidos para retransmitir nuestra actividad así que a todos aquellos y aquellas que nos vieron a través de las demás redes sociales muchísimas gracias y a las instituciones o asociaciones que nos retransmitieron pues muchísimas gracias por darnos seguimiento al doctor Francisco Moscoso muchísimas gracias por haber aceptado la invitación obviamente pues ha quedado más que acreditado el peritaje del doctor Moscoso para abordar estos temas sabemos como ya ha dicho el doctor Moscoso falta mucho por hacer ya en el Facebook Live perdón en el chat de Zoom habrán visto toda la documentación que el Centro de Investigaciones Históricas posee con relación a Haití desde el siglo XVIII hasta el siglo XX tanto en el idioma inglés francés como en castellano que está disponible para todos aquellos y aquellas que les interese abordar el tema de Haití y propiamente o Haití y sus relaciones con otras áreas del Caribe falta mucho por hacer antes de dar por timida la actividad quisiéramos dejar al doctor Moscoso por si quiere tiene algunas palabras últimas que compartir con nosotros y luego yo finalizo el evento doctor Moscoso bueno solo quiero decir que la compañera Magaliz mencionó los fuentes del Archivo General Militar de Puerto Rico sí hay un catálogo creo que está digitalizado se puede ver que tiene 2300 expedientes sobre Puerto Rico en el siglo XIX incluyendo el tema de la esclavitud fuentes primarias hay no solo esa sino del Archivo General de India del Archivo Histórico Nacional de Madrid lo que hacen falta son investigadores e investigadoras eso es lo que hace falta y vocación de estudiar no es por falta de fuentes hay mucho que conocer todavía yo me defino como un eterno estudiante uno siempre está aprendiendo si me permiten muchas gracias muchas gracias por compartir con ustedes quiero quisiera aclarar que lo que yo mencioné fue el Archivo General Militar de Madrid que fue con el caso de Aguadilla fue lo que lo que mencioné adelante esa es la colección en la que hace referencia el doctor Moscoso en estos momentos es una colección fabulosa para los temas de cualquier tipo en el siglo XIX puertorriqueño junto con otras colecciones que tenemos aquí en el Centro de Investigaciones Históricas antes también de dar por finalizado quisiera dejar con ustedes al doctor Marcial Ocasio para unas palabras de salida y luego entonces unos mensajes y un saludo final doctor Marcial Ocasio si está con nosotros nuevamente muchas gracias al doctor Moscoso nuestro colega y amigo y gran historiador puertorriqueño sigue en la tarea nuestra de la investigación y de la publicación porque hay que investigar pero también hay que publicar porque si no se publica de nada vale esa investigación y gracias Marcial Marcial la fórmula es jubilado pero no retirado pero gracias a todas las personas que nos han acompañado es un placer que estén con nosotros y los esperamos la semana próxima que tendremos otra charla virtual para ustedes gracias buenos días muchas gracias doctor Ocasio así que nuestro agradecimiento a todas y a todos gracias por siempre apoyar la divulgación histórica que lleva a cabo el personal del centro de investigaciones históricas de Puerto Rico por supuesto con el apoyo discutido del doctor Marcial Ocasio como director del departamento de historia y a todos los que nos siguen porque esto no es posible si todas aquellas personas que nos siguen tanto en el Zoom como en las redes sociales y invitados están a pasar por el centro de investigaciones históricas para continuar con estas investigaciones que siempre estamos promoviendo a todas y a todos muchísimas muchísimas gracias los esperamos en nuestra próxima actividad el próximo viernes doctor Moscoso muchísimas gracias por haber estado con nosotros el libro está disponible lo indiqué en el chat del Zoom lo editó la librería Laberinto en el viejo San Juan es edición Laberinto 2023 pero también está disponible en las demás librerías a lo largo de Puerto Rico así que lo pueden conseguir fácilmente y algunas librerías hacen envíos a través del correo solicitándolo vía telefónica o vía internet en las respectivas páginas de las librerías así que nada nuestro agradecimiento también al compañero Javier Ortiz de la librería Laberinto que conversé con él la semana pasada por haber acometido la edición de esta fabulosa obra última del doctor Francisco Moscoso sin más buenas tardes a todos y a todas chau